Las encuestas, cuya fecha límite de publicación está establecida para este domingo, siguen inaugurando una victoria del PSOE que en el 2016. El Poder del Secretario General de los Socialistas Locales, Manuel Hernández, ha pedido al Poder que tenga el mismo sentido de Estado que nosotros en 2016, ante la posibilidad de una investidura de Pedro Sánchez. No ha habido un acuerdo como consecuencia de ese bloqueo político. A nosotros nos consta que gran parte de la culpa de ese bloqueo político ha venido de Unidas Podemos, pero también los partidos constitucionalistas deberían haber dado un paso adelante. Nosotros esperamos que, como nosotros hicimos en el año 2016, tengamos lealtad institucional, lealtad al Estado y que definitivamente salga ya un gobierno de la nación y nosotros esperamos y deseamos que sea un gobierno socialista. Ha sido en el mercado de R90 donde ha acudido para apoyar a sus candidatos, un acto en el que José Simón, aspirante al Congreso, ha anunciado que en 10 años se espera que el 75% de la energía del país sea renovable. El mundo ha señalado será ecologista o no será. No solo es que haya que dar la vuelta, no es que hay que hacerlo. Mire, yo tengo claro una cosa. O somos ecologistas, o el mundo es ecologista o no será, directamente no será. Entonces es que no hay otra alternativa que ir hacia ese estilo mucho más renovable, mucho más respetuoso con el medio ambiente, porque además es que no es sostenible otra situación. En este sentido, su compañero al Senado, Abidia Sur, apostaba por algunas soluciones de la denominada economía verde, como por ejemplo... ¿Hacemos el mercado ya? ¡Taca! Y también buscar inversores para la planta de separación de residuos. Sería muy interesante, muy importante, sobre todo por nuestro compromiso con la transición ecológica y a su vez por la creación de puestos de trabajo que previamente llevará también al desarrollo y a la recualificación de muchísimos profesionales aquí en Ceuta para que puedan hacer frente a las ofertas de trabajo que en esa línea podemos tener en cuenta. Por su parte, la candidata al Senado, Blanca Gómez, destacaba que votar al PSOE es hacerlos por los más desfavorecidos, por la gente de nuestras barriadas. Seguimos viendo las necesidades que tiene, que nuestro partido ha hecho muchísimo por ellos, también lo reconozco. Al más vulnerable no le podemos cortarle sus derechos básicos simplemente por estar en un estado de pobreza. Gracias.